Vamos a informar también para tener una idea de que esta política de autosuficiencia energética nos ha ayudado a que no aumenten los precios de los combustibles. Y me gustaría que presentaran la lámina sobre el costo de los combustibles para que tengamos la idea completa. Porque todo esto tiene un propósito, que no aumenten los precios de los combustibles. Desde luego que se produzca en México lo que consumimos de gasolinas, de diésel, pero también el que no aumenten los precios, como ha sucedido. Pero quiero el de los jueves, a ver si Carlos Torres nos envía, o Laura, solo la lámina del comportamiento de los precios de los combustibles. Estos fueron compromisos que hicimos desde la campaña. Dijimos, vamos a dejar de comprar combustibles en el extranjero. Porque es, entre otras cosas, un absurdo de que vendamos materia prima y compremos gasolinas. Decía yo, es como vender naranja y comprar jugo de naranja. En eso consistió la política neoliberal. Desde luego, no solo por cuestiones técnicas o por fallas en la proyección, sino porque, aunque parezca increíble, lo que querían era destruir la industria petrolera para privatizar el petróleo, la industria eléctrica, todo. Afortunadamente, el pueblo de México dijo basta y inició un cambio. Y ahí están los resultados. En el caso de la gasolina magna, en el tiempo de Calderón, aumentó 22.9% el precio. Con Peña Nieto, 42.8% de aumento. Y con nosotros ha habido una disminución de 7.7%. Como decía el general Mújica, hechos, no palabras. A ver si está el diésel. Esta es la premia. 5.7% de aumento con Calderón. 46% de aumento con Peña Nieto. Con nosotros una disminución de 5.6%. Dice, 49% más con Calderón, 48% más de aumento. Con Peña Nieto, 7.5% menos con nosotros. Y este es el gas, 1.5% menos con Calderón, 28.9% más con Peña, 13.3% menos con nosotros. Así vamos a la conmemoración del 18 de marzo, el sábado, a las 5 de la tarde. Bueno, antes de pasar a las preguntas.